...saburo, venís haciendo excelentes informes, venís haciendo cosas espectaculares y también esta particularidad que tenés de ir para atrás, de ir para atrás, todo el tiempo, mirá. Vamos a, si me sigue la cámara, le vamos a contar más historias. A ver, si me sigue la cámara, si me sigue la cámara, yo camino para atrás y todos los días. Chiche, hay que dosificarlo. En la calle, un pasito, de a poco, como que uno ve ciertos chispazos. Cuántos han pasado por aquí, el mundo también, no, 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 no. No se preocupen, está todo controlado, quédense tranquilos. ¿Entrenamiento de caminar para atrás? Caminando por este igual espacio de costa, en el lado central. En este caso, estamos haciendo un análisis de mercado, en lo que respecta, no tengas miedo, que está todo calculado, estamos programados acá, el universo nos va a durar. ¡Claro! ¡Estamos al volcón! Y veremos qué pasa. Chiche, se ha salido. ¡No, no, no, no! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Eligente! Incluso en lo de comida rápida. Bueno, no, ya está, ya está. No, para, para, para. ¿Qué duelo? Ya está, ya está, vení ahí. ¿Qué duelo? Cuanto más cómicas, peores. Marcamos tendencia. Marcamos tendencia. ¡Increíble! Yo no sé por qué, chiche, no, a veces estará. ¡Eloño! ¡Eloño! Creo que es el único cronista en la televisión que hace en el mundo todo el tiempo esto, porque no es de una vez. Siempre va a hablar, siempre para atrás. Es como tu marca registrada. Bueno, es una marca registrada que comenzó casi de casualidad.